Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchísimas gracias a los representantes de los medios de comunicación por atender esta convocatoria. Nos acompaña el día de hoy en el Senado de la República, se ha reunido con los senadores de Acción Nacional, nuestro compañero, nuestro candidato a la gubernatura por el Estado de Querétaro, Pancho Domínguez, que ha venido a platicarnos cómo está la campaña y a plantearnos un asunto de la mayor relevancia. El candidato del PRI, su contrincante a la gubernatura del Estado de Querétaro, se ha negado sistemática y reiteradamente a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales de interés y sus declaraciones fiscales. Nuestro candidato, Pancho Domínguez, ya hizo lo propio y presentó ante Transparencia Mexicana y ante el IMCO estas tres declaraciones que son públicas. No solamente se ha negado reiteradamente el candidato del PRI a hacer públicas sus declaraciones, sino que el día de ayer el licenciado Camacho, el presidente del PRI, fue a Querétaro a decir falsedades. Dijo que la declaración patrimonial de nuestro compañero Pancho Domínguez estaba incompleta. Es absolutamente falsa esa imputación. Cualquier persona puede verificar que los datos están completos en su declaración patrimonial. Lo ha hecho con total puntualidad y así lo han certificado tanto Transparencia Mexicana como el IMCO. No vemos razón más que el temor de que Pancho Domínguez va arriba en las encuestas de esta acción absolutamente detestable por parte del presidente del PRI de ir a Querétaro a imputar falsedades a nuestro candidato Francisco Domínguez Servién. Las declaraciones son públicas, están en la página de internet de nuestro candidato y en la página de candidato transparente donde pueden observar que cada uno de los bienes de nuestro candidato han sido debidamente reportados. Es evidente que el temor de que ya van abajo en las encuestas, que ya el candidato del PRI se está desplomando, que cada vez se abre más la diferencia entre nuestro candidato y el candidato del PRI, los tiene muy nerviosos hasta el grado de tener que estas medidas desesperadas de ir el señor Camacho a mentir a Querétaro. El día de hoy estamos en la víspera de cerrar el Sistema Nacional Anticorrupción, donde hay una previsión que ha sido una de las banderas más notables de acción nacional, que los servidores públicos presenten sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés. Nuestro candidato a la gobernatura de Querétaro ya lo hizo, lo hizo desde el primer momento de esta campaña electoral. Su contrincante, el candidato del PRI, el señor Roberto Loyola, tiene miedo de presentar su declaración patrimonial porque no puede justificar los bienes que posee, ni por su trayectoria profesional y mucho menos por su trayectoria política. Hacemos un emplazamiento al PRI para que le reclame al candidato del PRI, a Loyola, perdón, que presente su declaración patrimonial, como lo ha hecho nuestro candidato, si es que no tiene nada que ocultar. Senador Javier Lozano. Gracias. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos. Bien, efectivamente, esto es una auténtica ruindad que a partir de un acto de transparencia y de honestidad de Pancho Domínguez, que por voluntad propia ha querido seguir sumando la confianza de la gente de Querétaro y con ello aclarar perfectamente qué es lo que tiene, cuáles son sus bienes, su patrimonio, sus propiedades, lo que posee, sus declaraciones fiscales, su declaración sobre relaciones, intereses, en fin, y que lo hace con esa voluntad, insisto, de ganarse la confianza y con un gesto de transparencia, pues sobre esa transparencia y sobre esa honestidad, llega el hombre de los relojes, César Camacho, con su menguada autoridad moral, a tratar de descalificar a un candidato limpio, fuerte, con experiencia, con trayectoria y que va a ganar, y tan va a ganar y tan lo saben, que recurren a estos golpes bajos. Es la práctica típica del perdedor. Así que aquí está con nosotros Pancho, tiene todo nuestro respaldo, tiene toda nuestra confianza, lo conocemos, sabemos quién es, y la gente de Querétaro sabe que está apoyando a un candidato que va a ganar y que va a ser un gran gobernador. Pero no se vale recurrir a la mentira, recurrentemente a la mentira, para tratar de ganar posiciones que no se le está dando ni el ánimo social y eventualmente los votos. Así que el hombre de los relojes, más le vale, porque además ya va a dejar de ser dirigente del PRI y ya va a estar en la Cámara de Diputados, ya que deje de ser el ridículo, que deje en paz a nuestro candidato, que se ocupe del suyo, que lo convenza de ser también transparente y de publicar lo que ya hizo Pancho Domínguez, reconocido por el Instituto Mexicano para la Competitividad, como el único candidato que auténticamente, no solamente en Querétaro en el país, tuvo la determinación de hacer esto público. Así que todo nuestro respaldo, Pancho, bienvenido. ¿Alguna pregunta? Señores reporteros, ¿tienen alguna pregunta, señores reporteros? Aquí tenemos una pregunta, señor. Por favor. Chiquis. ¿Ya? A ver. Háganle preguntas. Gracias, Jessica Morillo de TVC. Si nos pudiera dar algún posicionamiento, señor Pancho, sobre cuando el tema y esta declaración está mocha o no. Sí, que tal. A ver. ¿Están las dos en el baile? ¿Están las dos en el baile? ¿Tengo alguna? ¿Quieres que haga algo? Ah, ya no, me voy para mí. Por supuesto que lo que sabe hacer el PRI como los zorros. A Camacho se le cae el pelo, pero sigue con las mañas. Aquí está, en mi declaración, lo primero, el terreno de mi hija, la dependiente, recibido por Transparencia México en el 2015. Y aquí está lo de los terrenos del rancho, que además les explico, no es un rancho, son granjas porcinas que desde hace 45 años mi familia y yo hemos emprendido este negocio. y para su informe del señor Camacho, las actividades porcinas las hacemos en tres sitios, donde están las madres, donde están los lechones y donde están los animales que se terminan de engorrar. Pero aquí está, público. Así que, a ese zorro que se le cae el pelo, que no sea mañoso y que le exija a su candidato dos cosas. Primero, que saque, que abra ese sobre, qué dice adentro y la segunda, que le explique por qué en toda su publicidad pone al PRI así de chiquito. Le da vergüenza el PRI al candidato a gobernador Roberto Loyola. ¿Por qué? Porque es el PRI de la corrupción y de la mentira. Candidato. Candidato. Nada más una precisión, lo que el senador con licencia próximo gobernador del estado de Querétaro mostró, es el registro en el portal de transparencia del IMCO que se presentó hace semanas. Esto está documentado desde hace semanas y el senador Domínguez fue completamente transparente y su declaración patrimonial fue completa como se puede verificar en el portal. Esto es una calumnia, es una mentira, es una difamación de un presidente del PRI desesperado porque las cosas no le están saliendo y quiere enlodar a un candidato honesto y al próximo gobernador del estado de Querétaro. Gracias. Los senadores del PAN queremos exigirle al presidente del PRI que se retracte, que le quede perfectamente claro que no vamos a dejar pasar una sola ofensa contra un candidato que a lo largo de su vida ha demostrado probidad y que evidentemente representa los intereses de los queretanos. Pancho Domínguez va a ser gobernador y eso los tiene nerviosos. Es indiscutible que esta no es más que la escalada de una serie de cosas que en su desesperación aquellos habrán de seguir propalando. César Camacho se debe de retractar y le debe de quedar bien claro que si se mete con uno de nosotros se va a meter con todos los senadores del Partido Acción Nacional. Aquí estamos para dar la cara para apoyar a Pancho Domínguez porque tenemos la certeza absoluta de que él va a ser el próximo gobernador de Querétaro. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Apoya a la Comisión de Anticorrupción o no? a la Comisión de Anticorrupción o no? a la Comisión de Anticorrupción o no? Gracias. Gracias.